Este es el ambiente que se está haciendo con las costillitas, tipo la mojua, que fueron todo un éxito. Aquí está la raza echando sus cuentos, ahorita vamos a empezar a jipear, lo vamos a hacer al 100. Vamos a ver si que onda pues. Ya llegó el loquerón a hacer de madre. Quería rutita, pinche loquerón. ¿Qué onda? Eh, que bríncale, bríncale pues. Hazle algo, cabrón, haga ruido, cabrones. Querían rutita, cabrones, pónganse la luz. Eh, quítate la máscara. Mira la epa de pura baquetonada, mira. Y aquí está la raza, eh, eh, querían rutita, cabrones. Hay que, hay que, hay que, hay que, hay que darle al dos ahí para, para, para que está con el video. Y el dos nunca la va a subir. No. Que les digo que les dé la luz, wey. Ese que está ahí abajo, sacando aire, es el doc. El doctor ahí puro. Quiere agarrar la viada, y ya, ya la lomita, ya no peló la riata, ¿verdad? Subió en su troca, mi carpe. Subió machín, sin hacerle mucho de pedo. Sí, le faltaba nomás una, una puchona a usted. Una puchoncita, verdad, el cerebro nomás. La otra, la otra es cuando yo subí, estaba más fea, wey. Lo que pasa es que ahorita tiene hoy, wey, la otra no tenía hoy, wey. No tenía hoy, ahorita ya está escarbada, pues. Y la otra yo pasé de ese tronco por aquel lado, y de aquel, nomás por aquel lado. Y ahí está. Ahí está el doc, ahí está el doc echando. La verga del árbol. La verga. La verga. La primera, la primera, la verdad. La primera, chingada madre. No, que no subía, cabrón, pues. Ese es el doc, chinguesumay. Querían rutitas, cabrones. La verga del árbol. La verga. La primera, la primera, la verdad. La primera, chingada madre. No, que no subía, cabrón, pues. Ese es el doc, chinguesumay. Querían rutitas, cabrones. Esto es de los extremos, la verga. Pa' que sepan, cabrón. Una vez que le han perdido el miedo a la subida esta, porque subió el Abraham primero. Segundo, el segundo, el carpintero. Segundo, el tercero, el palomo. Y ahora ya todo el mundo quiere subir. El Ricardo también le va a dar. Seguramente va a subir, porque trae una Cherokee buena. Y andan el cucharas ahí, echándole chingazo. Pues si de que sube, sube. Me parece que se dejó venir. A ver, vamos a ver. ¿Qué viene? Con asesoría el cuchara. No, ya le perdieron el miedo. Viene el cuchara tapado. Nomás subió el Abraham, subió el palomo. Y luego subió el doc. Y ya. Es el pinche, ese punto. Los tronquitos, la chingada, pero yo le saqué la vuelta. ¿Cómo se, la neta, cómo se dio la carpintero? Como loca para arriba. No, pero subió más forzada que esta o... Con menos forzada. Subió como todos los carros. Esta subió muy rápido, mira. Y subió de más, subió de más. Pero también subió. Pero subió tranquilo. Esta sí, con mucho, con mucho velocidad. Dijo velocidad. Sí, o sea, venía sobrada. Gracias a Dios que no agarró un pedazón. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Está bueno. Ya le perdieron la vergüenza, cabrones. Querían rutitas, cabrones. ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? Patafondo, pa. Patafondo. Ya le andaba soltando. No le suelte, mierda. Ya le perdieron la vergüenza, cabrones. Querían rutitas. Ahora para abajo, para que se vea bien. Perdona. Andy, cabrón. No, esos jeans. Es el Giovanni, es el Giovanni. Despacio, despacito. Es como es la letra, güey. Es que, es que, es que está, no. La primera no, no la entré bien. La segunda le solté churro. Y la tercera 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 le solté churro. No le dice que no. Era el miedo, Kiko. Es la más cabrón a la de Bagrecitos. Ahí la de Bagrecitos la pasé yo como si fuera pavimentada. La de Bagrecitos, a patas, mira. ¿Eh? Pasito subo yo la de Bagrecitos. Ahí como pasé yo. ¿No has visto el video? Sí, ya lo vi. Como si fuera por la plazuela, la chingada, güey. Y es que ahí tienes que subir así. Si subes así golpeado. Las pinche brinconas que pegan las pierronas. Quebradero, fijo de la chingada. Uy, lo que ya salgo en la válvula. ¿Eh? Sí, está como dos libras. ¡Eh, no las ponches tanto, cabrón! Déjale unas dos libras perdidas, ¿no las chingues? Este es el chaldo. No, que no cuba, la verdad. ¡Gato, madre! Está muy perdido el respeto. Tómala ya de perdida, güey. Tómala ya. Ahí está, ahí está. Ahí está tomando tu verga, hombre. Eso le faltaba, chingada, madre. No se manda sola, esa madre. Esa Montarani no se manda sola. Va, era un quebradero, fijo de la chingada. Y aquí este otro, mira. Pero el carro, Carlos, carla, no caballo. ¡Eh, eh, eh! Dale, dale, dale. Dale, 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 dale. No, dale, 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 dale. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!